Ahora va a mi cantar Para las damas presentes También para los ausentes Yo lo voy a dedicar Al hombre trabajador Al bañilo labrador A todos va a mi cantar El canto debe llegar A toditos los rincones No importa el tono que tome Tan solo debe expresar Todo el que hace de la gente Lo que hace y lo que siente De los pueblos su pesar El canto debe llevar Las tristezas y alegría Con sus tonos y armonía Su texto a tematizar Haciendo vibrar el alma Produciéndonos la calma Haciéndonos despertar Para todo el pueblo es mi cantar De la tierra de Martín Para todo el pueblo es mi cantar Al pueblo venezolano Para todo el pueblo es mi cantar Traigo este ritmo cubano Para todo el pueblo es mi cantar Para los bolivarianos Para todo el pueblo es mi cantar Porque soy latinoamericano Para todo el pueblo es mi cantar Este canto es para ti Para todo el pueblo es mi cantar Espresando mi sentir Para todo el pueblo es mi cantar Sentir de este pueblo hermano Para todo el pueblo es mi cantar Como un atardecer cubano Para todo el pueblo es mi cantar Oye, y como la caña de azúcar Para todo el pueblo es mi cantar Tengo este dulce poema preñado Para todo el pueblo es mi cantar Preñado de notas venezolanas Para todo el pueblo es mi cantar De toditos los rincones Para todo el pueblo es mi cantar Ya está dedicado al hombre trabajador Para todo el pueblo es mi cantar Haciéndonos despertar ¡Gracias!